Buenos días, familia. Hoy nos hemos levantado bastante pronto. Nos hemos venido de Chiang Rai y estamos ahora mismo en Bangkok. Teníamos un avión que salía justo nada más llegar para ir a Krabi, pero al final tenemos que esperar unas 4 o 5 horas para poder cogerlo. Así que nada, pasaremos lo que es la mañana aquí en Bangkok, en el aeropuerto. Y bueno, Jessica está intentando a ver si puede hacer el check-in del siguiente vuelo, pero bueno, creo que es demasiado pronto aún y no sabemos. Así que nada, vamos a esperar. Finalmente nos han dejado hacer el check-in, son ahora mismo las 11 de la mañana y el avión sale, ¿a qué hora sale? 4 menos 10. 4 menos 10, así que nada, al final podemos ir para Krabi, pero creemos que va a hacer muy mal tiempo. Vamos a ir a conocer el famoso monzón de Tailandia. Todos los días lloviendo, así que bueno, a ver qué planes podemos hacer. Nada, veremos si nos quedamos 2, 3 o 4 días por allí y si vemos que llueve mucho, pues cogeremos otra piel y no volveremos. O buscaremos algún sitio donde haga más calor. Bueno y Jessica ya están listos para el siguiente vuelo. Ahora estamos mirando aquí a dónde tenemos que ir, que justo vamos un poco perdidos. Y bueno, vamos a ver si encontramos la terminal que nos corresponde y vamos a embarcar. Buen día familia. Bueno, ya estamos en Krabi, después de un largo día de viaje, el de ayer, que nos levantamos súper temprano a las 4, 4 y media para ir a buscar un taxi, para ir al aeropuerto, que de hecho teníamos. Bueno, lo habíamos reservado por una de las aplicaciones que se llamaba Grab, que es justo como un Cabify, y nada, lo habíamos reservado justo para, como era tan temprano, no tener que salir a buscarlo, y justo nos pasó a buscar a las 5 y cuarto de la mañana. Lo gracioso es que cuando nos subimos, nos pidió que primero le pagáramos antes de iniciar el viaje y que canceláramos el viaje por la aplicación. Así se quedaba con el dinero y el viaje en la aplicación no existía. Pero bueno, lo importante fue que nos llevara al aeropuerto temprano y no estar buscando a media mañana taxi o algún tuk-tuk que nos llevara, porque tampoco se queda tan cerca, queda como a 10 kilómetros el aeropuerto. Así que bueno. Después el vuelo súper bien, 6 horas en Bangkok, estuvimos comiendo, estuvimos dando vueltas, Bastian se portó súper bien, bueno, inquieto como suele ponerse a veces, pero bien. Pero bueno, casi que perdemos el otro vuelo, después de 6 horas, porque estuvimos un poco justos y cuando voy a mirar la pantalla, en vez de mirar la aerolínea nuestra, la que por la que viajábamos, que era The Lion, miro la otra y no sé qué bajamos de puerta. Llevamos bien de tiempo, pero bueno, justito, justito, porque cuando llegamos a la otra puerta estaba en medio avión ya embarcado. Y después... Nada, bueno, tuvimos un pequeño inciso, un pequeño problema, que al final el carro, normalmente llevamos un carro pequeño, que ya lo enseñaremos, y normalmente entra justo en la parte de arriba, o sea, no hace falta facturarlo. Nos hicieron facturarlo y bueno, eso lleva que llegando a Cravi, pues tienes que estar esperando a que tú salga el carro y ya pues una media hora, un poquito más de retraso. Así que nada, justo mientras estábamos en el aeropuerto no teníamos ningún hotel contratado, así que Jessica se puso a mirar por varias páginas, tanto Booking como Agoda, haciendo un poco de diferencia y contratamos el hotel que ya os enseñaremos más o menos. La verdad que el hotel está bien, pero bueno, tiene pequeñas cositas, así que... No todo es lo que parece en la página. Y después para llegar del aeropuerto al hotel, en taxi, que era una minivan, que bueno, obviamente como hay que negociar, nos ofrecieron por 350, dijimos que no, pero al final por 200 conseguimos que nos llevara desde el aeropuerto al hotel. Sí, la diferencia eran casi de unos 10 euros a unos 5 euros más o menos, pero bueno, que al final son pequeñas cosas que te vas ahorrando para luego ir siguiendo pagando otras cosas. Nada, aquí en Cravi, la verdad que daban sobre todo mucha tormenta de monzón, la verdad que ahora se está nublando todo el cielo, todo lo que ha sido la mañana ha estado con sol y nada, estamos en búsqueda para poder lavar ropa y poder cambiar un poco de dinero que mandamos justo sobre todo para ver si mañana hacemos una excursión y nos vamos para la asfixie. Y bueno, ya le seguiremos contando a familia cómo sigue este viaje. nos haremos un pequeño tour por lo que es la entrada, la piscina, lo que es el desayuno y las habitaciones. Esta sería la entrada que no tiene ningún tipo de puertas, el hotel se llama The Undine, esto sería justo el hall, toda la parte de entrada. Por aquí tenemos lo que sería el restaurante, lo que es para poder desayunar y luego un poquito más adelante os enseñamos la piscina y subimos aquí. Podemos mostrar que tenemos un poco de desayuno más o menos continental, aquí tenemos unos plátanos, por aquí tenemos un poco de sopa que ya tienen hecha, por aquí desayunan fuerte con un pad thai, tenemos mantequilla, mermelada, croissanes, tenemos pan bimbo y lo que sería ya el café y agua para si te quieres hacer un hotel. Bueno, aquí la verdad que nos hemos llevado a una disolución enorme porque ya sí que ha venido toda contenta que hayamos cogido piscina porque daba mal tiempo y mirar cómo está la piscina, está de color verde, ya no es ni porque haya pasado la tormenta ni nada, es porque al final yo creo que no es época y bueno, te lo venden como que tienen piscina y al final la piscina está súper bien, es grande, piscina pequeña como veis en este lado y allí la piscina grande, pero nada de nada. Así que bueno, vamos a intentar aprovechar el día de otra manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos encontrado por fin una lavandería, hemos dado bastantes vueltas porque no encontrábamos, estaba todo cerrado que hoy es domingo y nada, al final, mirad, aquí tenemos, Jessica está poniendo la ropa para lavar ya que hoy estamos más o menos día de descanso dando una vuelta por el pueblo y bueno, la verdad que la lavandería está bastante bien, aquí nos ponen el precio que viene con el detergente y nada, ahora cambiaremos ahí billetes para que nos den las monedas y bueno, vamos a ver qué tal. Allí al fondo tenemos lo que es la secadora, tiene su wifi gratis también para que te quedes aquí y bueno, un sitio pequeñito. Bueno, ya lo tenemos en marcha, 24 minutos, lavado y luego ya lo pondremos en la secadora secada si ya lo llevamos todo seco. ¡Muchas escaleras hasta allá arriba! No sé si lo pueden llegar a ver, así que bueno, vamos a tener que ir con la calma, y despacito para ir con todos porque claramente no tenemos dónde estar las cosas, si no era volver al hotel y ya era mucha pereza, pero bueno, lo vamos a intentar. Pues nada, hemos llegado en lo que es la parte de las cuevas, no podemos entrar, pone que está cerrado, tampoco sabemos por qué, así que nada, vamos a ver si encontramos por dónde subir las escaleras y vamos para arriba. Bueno, comienza la subida a los 1.260 escalones, tenemos que ir hasta arriba de todo. Bueno, al final hemos decidido que Bastián y yo nos quedábamos abajo y solo subí a Fran, que él sube más rápido y aparte para no cargar con tantas cosas y como es un poco tarde, también teníamos miedo que se nos salga de noche, entonces mejor que él suba más rápido y nada, nosotros paseamos por acá porque hay mucho para ver, ya vamos a ir enseñando y bueno, sí Bastián, vamos a disfrutar nosotras dos solitas, sí mi amor. También nos han advertido por el tema de los monos para que no se los lleven a Bastián, así que lo tengo ahí atado al carro y miren bien esos monos. y así que se ha quedado abajo, habían dicho que es un poco peligroso subir con los monos y con el nene, así que nada, subo yo e intentamos subir corriendo un poquito a ver qué vistas tenemos arriba. Llevamos una cuarta parte, mirad todo lo que sube y bueno, vamos a ver si podemos llegar. Los escalones no se aprecian pero son enormes y bueno, hace un calor y una humedad impresionante. Creo que vamos por la mitad, mirad como estoy subiendo, es súper largo, la gente va parando por todos los lados porque no puede y bueno, ahora vemos si ya queda menos porque la verdad que no hay ninguna indicación así que nada, vamos a seguir y a ver si cuando lleguemos vale la recompensa. la gente que no puede más se tiene que agachar agarrar a la barandilla creo que aquí nos indica 1187 escalones vamos a los 1250 un fallo subir sin agua y sin agua para secarte en suda pero bueno como lo queríamos hacer rápido vamos a ver también es tarde y nos sabemos si cerraba o no. last one just one yes thank you dice que ya llegamos ya estamos allí se ve vale vamos a ver si ha merecido la pena wow la verdad que espectacular mirad las vistas bueno vamos a ver el poco más arriba que tenemos venimos de allí abajo que justo está el templo bueno me habían dicho que habría que tardar una hora más o menos me imagino que es lo que suele tardar la gente porque la verdad que son muy empinadas las escaleras como os decía antes en principio yo ya lo indicaré pero han tardado unos 18 19 minutos para poder llegar aquí mirad las vistas la verdad que merece la pena pasa que tienes que subir con mucha calma porque está bastante lejos la verdad que cuesta bastante subir imaginada por el calor que hace vamos allá al fondo vamos a ver el Buda para os lo enseñar como podéis ver aquí hemos dado las gracias y felicidades por haber llegado dice que hemos subido unos 300 metros en vertical a lo largo de unos 600 metros y unos 1200 escalones aquí lo tenemos al Buda Grande al Pip Buda en lo alto de la montaña la verdad que súper súper corre un airecito ahora brutal vamos a verlo a partir de arriba aquí tenemos una pequeña campana bueno estamos en la bajada vamos a ver si nos da tiempo para que se suba Jessica yo os lo había dicho antes la gente va que no puede más bueno yo creo que en 10-15 minutos estamos abajo así de empinadas son las escaleras de subida parecía que no era tanto pero de bajado ojo porque como se te vaya la chancla casi mejor ir descalzo corriendo casi en la mitad de la bajada mira ahora aquí están todos los monos con las crías por eso no querían que subiéramos con el bebé para que no tuviera peligro igualmente íbamos a subir la mochila pero con el calor que hace mejor que se ha quedado Jessica ya estamos en la recta final de bajada ahí nos quedan esas escaleras y ya llegó bueno ahí baja Fran bueno ya estamos bajadas son unos 12 minutos aquí está Jessica y el nene así que te invito a que subas sola ahora creo que no voy a subir te veo muy sudado la verdad que me quedan las imágenes ¿sí? solo la verdad que merece la pena lo que pasa es que las escaleras son bastante altas pero bueno así que nada que mi amor vas muy bien tú ahí ¿a que sí? en el carrito que bien ¿vas a probar esto? ¿pero quieres más? ¿a que sí? ¿sí?